Esto es lo que siempre cargo conmigo a todos lados, este canguro, ya sea que vaya a algún viajecito, que me vaya al gimnasio, que vaya a cualquier lado, siempre cargo esto conmigo y hoy vamos a ver qué tantas cosas cargo aquí, porque en efecto traigo algunos aparatos o cositas tecnológicas que también cargo en mi día a día. Y hoy vamos a ver qué es lo que tengo, porque hay cosas que realmente ni me acordaba que yo traía aquí. Primero, lo que siempre cargo o cualquier persona carga, pues es nuestro celular. Aquí tenemos el celular que es algo indispensable. Segundo, obviamente por cuestiones de la batería, pues siempre cargo esto. Es una batería extra, una batería externa, una powerbank marca Ugreen. La verdad es que me gusta mucho porque es de estas baterías que se pegan. Vean, ahí está. Es una batería que se pega y ya automáticamente empieza a cargar mi teléfono. Me gusta mucho porque no pesa y la verdad es que me ayuda mucho cuando se me está acabando la pila de mi iPhone. Esta es la powerbank que cargo. ¿Qué más cargo aquí? Pues cargo la cartera. ¿Ok? Algo de dinero aquí en la carterita cargamos. También cargo esto. Esto es una libretita. Tiene aquí esta liguita porque en esta libretita es donde voy guardando diferentes ideas. Por ejemplo, voy a tomar un café y se me ocurre. ¿Sabes qué? Voy a grabar algunos trucos para Siri, para hacer un video. Y de repente, ¿sabes qué? Estoy grabando y se me ocurre. Ah, ok. Una serie de preguntas. Perfecto. Aquí está. Y alguna cosa adicional que pueda tener. Funciones de iPhone. Perfecto. Entonces, todo lo voy guardando aquí porque las ideas para los videos llegan así, pero también así se te olvidan. Entonces, siempre la cargo y obviamente siempre cargo una pluma. Una pluma normal para poder anotar aquí mis ideas. No es lo mismo guardarlas en un blog de notas en tu teléfono que anotarlas. De verdad, de repente es un poquito más fácil. Yo uso gafas. Uso lentes. Entonces, siempre para poder tener limpios los lentes cargo esto. Es una toallita con alcohol para poder limpiar en algún momento los lentes si se necesita. En las temporadas de invierno, ahorita que estamos noviembre, diciembre, normalmente padezco un poquito de que se me tapa mucho la nariz. De repente está, se le llama aquí en México estar un poquito mormado. Entonces, necesito yo el auxilio de este aparatito. Es un aparatito que tiene como este... Hay una marca que se llama Vaporub, donde tiene esa sensación, ese olor a mentol. Entonces, esta es la marca igual, marca Vaporub. Y lo que haces es esto. Respirarlo y automáticamente lo que hace es esa sensación de frescura te invade por completo y te ayuda a poder respirar un poquito mejor. Lo venden en cualquier farmacia. Ese lo uso muchísimo. De igual forma, porque nunca sabes dónde estás, cargo un gel antibacterial. Pequeño, pero siempre cargando un gel antibacterial. También, obviamente, para el gimnasio o para cualquier lugar, de repente, si me voy a tomar un café, pues tengo que cargar unos audífonos. Aquí están mis audífonos, unos Huawei. Son unos audífonos que cargo siempre. Esos siempre están conmigo. ¿Qué más traigo por acá? Las llaves del carro. Aquí están las llaves del carro también. Siempre cargo por cualquier cosa una memoria USB que tenga entrada tipo C para mi iPhone y que tenga entrada USB normal para una computadora. Nunca se sabe cuándo la vas a necesitar. Y también cargo esto, que es un adaptador de memoria micro SD con una memoria micro SD. De igual forma, nunca sabes cuándo la vas a necesitar. Yo que me dedico a esto y cargo de repente la tablet o la laptop, no sabemos cuándo se va a necesitar. Por eso siempre cargo dos memorias. También porque a veces estás aburrido en algún lugar y necesitas jugar. Siempre cargo conmigo o la mayoría de las veces cargo conmigo mi Game Boy Advance, pero siempre cargo el Super Mario Bros. 3. Es lo que más me gusta. Entonces aquí lo cargo para poder desestresarme un ratito. ¿Qué más cargo por acá? Creo que ya es todo. Pero esto, ¿esto qué es? Es un adaptador que me regaló mi hermano porque cuando vas al gimnasio lo que haces es lo siguiente. Llegas al gimnasio, te pones la ropa para hacer ejercicio, etc. Y te vas a poner los audífonos. Ok, ahora voy a ponerme los audífonos para poder correr. Entonces ya estás con los audífonos, pero entre que estás corriendo o haciendo ejercicio de repente me ha pasado que sale volando uno de mis audífonos. Entonces para que no me pase eso, por eso me lo regaló mi hermano, es este adaptador. Lo pones simplemente es una gomita. Lo pones de un lado, lo echas para atrás. Lo pones de un lado, lo pones en el otro lado. Ahí están los dos audífonos. Entonces estás corriendo sin problema y de repente, chin, se me cayó uno o se me cayó el otro. Ya no salen volando, ya no se van a lastimar, ya no se me van a perder gracias a que traigo aquí esto. Y cuando terminas simplemente los quitas. Es una gomita, la verdad, que es bastante sencillo, pero de verdad, ¿cómo ayuda esta gomita? Porque he evitado que se den unos golpazos mis audífonos gracias simplemente a este aparatito. De este lado es todo y en la bolsita, aquí ya no hay nada, es lo que cargo. Y en la bolsita de enfrente, a ver si no escucha mal el micrófono que aquí está. En la bolsita de enfrente cargo algunas otras cosas. Yo tomo mucho café, me gusta mucho tomar café. Casi no me gusta tomar azúcar, tomo muy poquita azúcar, pero de repente cuando el café está muy intenso, me gusta usar un poquito de azúcar. Y no en todas las cafeterías siempre tienen este, que es azúcar. Entonces cargo un sobrecito de endulzante. ¿Ok? Aquí está. Esto es como de la buena suerte. Ya está viejito y se ve como sucio, pero no está sucio. Así es. Es un calcetíncito de mi hijo cuando era bebé. Es como de la suerte. Lo tengo desde chiquito, desde bebecito. Es su calcetíncito. Vean el tamaño que tiene. Si lo comparamos con los audífonos, vean. Está súper chiquitito. Y tiene años, años conmigo, pero intento siempre que cambio de canguro, de mochilita. Siempre va conmigo. Es como de la suerte. ¿Qué más cargo? Pues dinero. Traigo cambio, moneditas. Aquí, siempre para el estacionamiento. Y por último cargo esto. Es un candadito que traigo conmigo en las llaves del carro. Traigo aquí las llavecitas del candado. Este candado lo uso para el gimnasio. Cuando llegas y pones tu maleta en el locker, los loques no tienen seguridad. Entonces agarras y siempre llevo también mi candado. Eso es lo que llevo siempre. Un par de anillos extra también. Aquí está. Que me gusta usar anillos. Eso es lo que cargo. Solamente lo que cargo en mis canguros. Normalmente voy cambiando entre modelo uno u otro. Pero eso es lo que siempre cargo. Puedo a veces llevar alguna cosa extra. O a veces cuando pesa mucho, dejo el Nintendo o me llevo alguna otra cosa. Pero por lo regular, eso es lo que cargo en mi maleta de diario. Un video un poquito distinto, pero quise hacerlo. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el próximo.